¡Seguimos siendo los cochabambinos el semillero del deporte nacional! Nosotros hemos logrado 24 medallas de oro. Yo me alegro de haber tomado la iniciativa de haberlos acompañado. Lo hice con primaria, lo he hecho ahora con secundaria. He estado con ellos en varios de los partidos. Jóvenes, deportistas, mujeres y hombres, yo quiero a nombre del pueblo cochabambino agradecerles a todos ustedes por el éxito y por el objetivo que han cumplido. Es el esfuerzo de muchos de nuestros deportistas. Somos pentacampeones y por eso les agradecemos, les felicitamos y todos los cochabambinos los queremos mucho. Sigamos trabajando en beneficio del deporte y de nuestra amada Ayaca. ¡Que viva Cochabamba!